Hablas Avances Investigaciones, estamos hablando de este allanamiento que se hizo en el barrio Huerto del Sol en Chacras de Coria el lunes por la noche que terminó con 15 personas detenidas porque estaban haciendo básicamente un casino clandestino un casino clandestino que lo decíamos ayer, VIP, porque había personal policial, bueno al menos un policía porque habían algunos empleados públicos, porque habían algunos empresarios ahí participando de esta timba clandestina y además porque se secuestraron elementos al menos llamativos, además de cartas, de fichas, de mesas con paño para jugar de 3 millones de pesos en pesos argentinos y dólares, se secuestraron otros elementos que van a abrir nuevas causas y mirá esta persona que está en imágenes, este es Sebastián el Melaj, ayer lo decíamos, sobrino de Dionisio el Melaj que es el asesino de Mirko Atoni, uno de los crímenes más recordados de los últimos años pero independientemente de eso, uno de los propietarios de esta casa en Chacras de Coria y quien ayer fue imputado finalmente como uno de los autores, es decir, uno de los cabecillas o el organizador, para ser más claro, de esta banda. De las 15 personas que están imputadas son dos delitos los que la fiscal Susana Musenice les atribuye. Uno, la comisión de juego ilícito lo decíamos ayer, de 3 a 6 años de prisión y además el artículo 205 que es violar las medidas de la cuarentena 15 personas juntas en una casa cerrada no está permitido, así que también le imputan el artículo 205 es decir que todos van a arriesgar una pena en definitiva de 3 años, que en ese caso es la mínima y es escarcelable, hasta los 8 años de cárcel. Bien. El Melaj y otro joven que es Diego Lobos y ahora vamos a contar quién es, fueron imputados como autores y el resto, las 13 personas restantes como partícipes primarios. En realidad la pena es la misma. Claro. Pero la diferencia legalmente o técnicamente, o sea, la práctica es la misma porque la condena puede llegar a ser igual pero técnicamente es que el Melaj y Lobos organizaban esto y los otros participaban del juego y su participación era necesaria para la comisión de delito que en este caso es el juego ilícito. Ya dijimos quién es el Melaj, uno de los organizadores y dueños de la casa. ¿Quién es Diego Lobos? Bueno, es un joven de 35 años, croupier del Casino de Mendoza. Mirá vos. Y que a él lo habían llamado justamente para ser de croupier en esta timba clandestina. Un joven que, según pudimos saber, tenía una vida bastante ostentosa, más ostentosa de lo que amerita para el sueldo que él ganaba legalmente en el Casino de Mendoza. Así que también él quedó sindicado como uno de los autores. Y mirá este dato. El allanamiento se desata por él porque parece que hay una situación de infidelidad, de Diego Lobos con su novia y su novia llama a la policía y lo manda al frente con todo lo que estaban haciendo en Chacras de Coria. Así se desata esta investigación en delitos económicos. Y repetimos, y esto es lo último, lo que dijimos ayer. Esto es... El inicio. El inicio y las imputaciones solamente por el juego clandestino. Ahora hay expedientes por portación de armas, por sustracción de automotores, por tener documentos y producir documentos apócrifos. Porque además tenían las máquinas para... Tenían máquinas para clonar tarjetas de crédito, para hacer licencias de conducir falsas. Así que una investigación que va a traer bastante tela para cortar, pero ya a sus primeros pasos. Continúan detenidos los 15 hasta que se resuelva su situación procesal. Ahora en las próximas horas entendemos que la mayoría va a quedar en libertad por no tener antecedentes penales. ¡Gracias! ¡Gracias!